En disconformidad, pero se ha aceptado. Se han tocado dos puntos que fueron importantes, tales que estuvieron blanqueados, pero hay puntos que no se pudieron blanquear. Esos puntos hay que hablar en paritarias, que serían los adicionales únicos, que se pagan con complementaria. O sea que, en el recibo de sueldo, para un empleado municipal, le repercute que no, con las tarjetas de crédito y por otro montón de temas que, con el recibo de sueldo tan bajo, repercute y no están. Eso se va a ir hablando. ¿Qué era lo que planteaban inicialmente y a qué acuerdos llegaron? Inicialmente se planteaba el mínimo vital inmóvil, ganar en blanco el mínimo vital inmóvil de la Nación o de la provincia, que es el de la Nación, 2.875 pesos, y el de la provincia 2.990, de bolsillo blanqueado. Y llegamos a un arreglo en blanco de 2.539,70. ¿Y cuántas personas ampara este acuerdo? Y hoy encierra todo lo que es el empleo municipal de distintas categorías y jerarquizados, y el inicial que se arranca en el municipio. Lo que nosotros, o sea, estamos luchando y se acercó la propuesta para, por supuesto, los que menos ganan, tratar de los que hoy no llegan al mínimo garantizado, tratar que lleguen. Y bueno, eso un poco fue en el marco de acuerdo y en las conversaciones que se tuvieron. Por eso AT va a tratar en paritaria seguir conversando esto y otros temas más que preocupan el empleo municipal. ¿Cuándo se efectivizará concretamente el acuerdo ya realizado? ¿Cuándo se efectiviza? O sea, a partir de... Son dos o tres fechas. ¿Cómo sería, Olga? No, no, en marzo y en agosto. En marzo y en agosto son... Bueno, la propuesta era esa, así que ya ahora, a fin de mes, los compañeros ya van a estar cobrando el incremento, la primera parte del incremento. En cuanto al código único, este va a también sufrir dos divisiones, que también es en incremento, hasta que se logre la equiparación con el resto del personal. Gracias. 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 Gracias.